El 5 y 6 Éxitos a los que ya comenzaron pegando a Pari Prince en la primera del 5 y 6 Litos Están todos dentro, quietos Partida, salieron los participantes de la segunda válida mal para Royalty, mal para Ademán Viene rápidamente a la punta el gran Alejandro, lo acompaña por la parte central Monterreal Por dentro viene el caballo costalero, costalero Monterreal, se van a pelear la punta El gran Alejandro va al tercero, Ron Añejo corre, cuarto, quinto el de Matías Luego anda por la parte interior de la cancha King Miggy Enseguida Ademán, Caribbean Rocket y se quedó Royalty tal como partió en el último lugar 23 segundos en los primeros 400, el gran Alejandro está peleando Monterreal Y también el caballo costalero, costalero dominando Monterreal segundo El gran Alejandro tercero en el cuarto a la expectativa corre Ron Añejo a tan solo dos cuerpos Luego avanza el de Matías con el caballo King Miggy Cuando vienen a la última curva, 46 segundos, 4 quintos, Ron Añejo se cuela por fuera Entran en la recta final, Ron Añejo en la segunda válida Se ha venido a la delantera Ron Añejo, el de Matías trata de comprometerlo por fuera El caballo Ron Añejo por dentro, el de Matías cae por la parte exterior de la cancha El de Matías por fuera, está pasando, Ron Añejo corre segundo y trata de volver Domina el de Matías, ganó el de Matías Segundo Ron Añejo En el tercer lugar está llegando Royalty sin estribos Cuarto para King Miggy Quinto para el gran Alejandro Luego Ademán Caribbean Rocket Monterreal costalero en el último lugar El de Matías, el número 7 Acaba de ganar la segunda válida con la monta de el jinete Ibarra que lleva de 2-2 En el 5 y 6 Los parciales 23, 46, 4, 72, 4, 87 para ¡Suscríbete al canal!